Aprovechando que hoy es la noche de San Juan, voy a preparar una esencia floral, un elixir, con hipérico, la hierba de San Juan por excelencia, y me pareció una buena idea que ustedes me acompañen en la elaboración. Así pueden ver de primera mano cómo se prepara una esencia floral, como las típicas flores de Bach. Además, también quiero hacer un sorteo que podrás ver al final del vídeo. Ahora verán el proceso desde la recolección hasta la creación de la tintura madre y el frasco de toma. El proceso desde el principio hasta el final. Aquí tengo los elementos necesarios. Voy a necesitar agua de manantial. Aprovecharé el agua de manantial que recogí para el rito de las siete hierbas de San Juan de esta noche, un bol o cuenco de cristal que quepa en mi mano esterilizado, un frasquito de cristal opaco con cuentagotas esterilizado también para la tintura madre y otro frasquito con cuentagotas para el frasco de stock o frasco de toma y alguna herramienta que me permita cortar la flor sin usar mis manos ni elementos metálicos. Pueden ser unos palillos chinos de madera o unas piedras o gemas. En mi caso me gusta utilizar una geoda blanca de cuarzo para no tocar la flor directamente porque se recomienda no entrar en contacto directo con ella para elaborar las esencias florales. Y por último brandy, coñac o en mi caso vinagre de sidra de manzana. Prepararé una esencia floral sin alcohol apta para personas más sensibles, niños e incluso animales. El alcohol se utiliza para conservar la tintura madre pero el vinagre de manzana también hace esta función. Ahora que tenemos todo, vamos a recolectar. ¿Cuándo recolectar? Cuando se van a realizar los elixires florales debe ser en un día soleado y preferiblemente a partir de las 12 de la mañana y ahora mismo son las 12 y media, una hora perfecta. Esto es así para asegurar que la planta está en un momento óptimo y no haya humedad en el ambiente que podría estropear la planta o hacerla vulnerable a las enfermedades. Otro punto importante para elegir el día de la recolección es que tu estado anímico y emocional sea estable y tranquilo. Ten en cuenta que vamos a entrar en contacto con la naturaleza, con su parte más sutil y debes hacerlo desde el amor y no desde un estado negativo. Si tienes el día muy eufórico tampoco es aconsejable recolectar para hacer este tipo de esencia. Debes estar en calma y serena, con el corazón tranquilo. Yo tengo el privilegio de poder trabajar con muchas plantas salvajes o silvestres o cultivadas por mí misma, así que si siento una mañana como hoy, por ejemplo, que tengo algo bonito dentro de mí para ofrecer, salgo a recolectar para hacer mis preparados. Solamente de esta forma hay una relación profunda y sutil con la planta todavía viva. Tampoco me gusta preparar una mezcla donde todos los componentes sean comprados, pero si necesito comprar algo, procuro que sea una pequeña parte de los ingredientes totales. Si vives en la ciudad y no puedes hacer tu tintura madre del elixir floral con plantas recolectadas, procura comprar las hierbas que sean biológicas en un buen herbolario de confianza. Al menos la materia prima será buena y de buena calidad, pero la pena de no poder recolectarla es que nunca lograrás tener esa sensación de estar cooperando con un ser vivo cuya alma y amistad interviene en el poder curativo y sanador final de las preparaciones. Estar delante de la planta, observarla y seleccionar sus flores crea un vínculo. Y como dice Clara Castellotti, las flores son la parte más sutil de una hierba o planta. Es como entrar en contacto de alma a alma. Por eso es importante esta parte del proceso. ¿Cómo recolectar? Siempre que se va a recolectar debemos ser respetuosos y no devastar a la planta. Hay que hacer como las abejas, ir de planta en planta, de flor en flor y no recolectar todas las flores de una misma planta. Así estaremos respetando a ese ser vivo y además aseguraremos que no le dañamos o matamos. No vamos a recolectar tampoco una flor de una planta si vemos que es la única que hay, que no hay ninguna flor más en ella. Cuando me sitúo delante de una planta para recolectar sus flores y hacer la esencia floral, me gusta observarla y ver qué me puede contar. También la flor que selecciono es la más bonita, la que está más sana. Me gusta sentarme delante de ella y ver cuál es su medicina para mí. Hay flores o plantas que te hacen pasar más tiempo que otras delante de ellas, incluso siendo del mismo género. Puedes incluso también hacer una meditación antes de la recolección y aunque tal vez para muchas personas esto le parezca ridículo, siempre, siempre, siempre le pido permiso para recoger una flor o una parte de la planta. No deja de ser un ser vivo. La planta se encargará de darte a entender si permite su recolección o no. Ya sea porque de pronto llegan insectos o porque simplemente en el momento de intentar cortarla está más duro o difícil, etcétera. La recolección tiene que ser sencilla. Debe ser una flor que salga fácilmente, sin muchos intentos. Una vez obtenida la flor, le agradezco su ayuda y participación activa en mi medicina. Cuando he recolectado suficientes flores como para cubrir el cuenco, lo dejo sobre el suelo, justo en donde ha decidido crecer la planta, la última recolectada, en una parte bien soleada. Es importante que no le dé la sombra, que no esté en una zona de paso o que no haya nada que interfiera de por medio. Karen, una chica estupenda etnobotánica con la que estoy aprendiendo muchas cosas de las plantas mediterráneas, cuando prepara sus esencias siempre pide a los debas o los elementales de la tierra que velen y cuiden ese agua, que no permitan que caigan insectos o que algún animal vaya a beber de allí. Y de ella aprendí a dejar colocadas mis herramientas de recolección a los lados del agua. Como son cuarzos, también influye en este proceso. El cuenco deberá estar en ese lugar entre dos y cuatro horas aproximadamente o cuando veamos que la primera flor ya empieza a marchitarse. Eso es señal de que el agua está lista. Las propiedades más sutiles de la flor ya habrán pasado al agua. Cuando la tenemos lista, un paso opcional es hacer una meditación con ella, escuchar qué nos cuenta e incluso anotar lo que hemos recibido. Luego colaremos este agua para preparar con ella la tintura madre. Puedes retirar las flores con alguna rama o con tu herramienta natural de recolección y luego filtrar el líquido si es necesario, porque a veces las flores desprenden sus filamentos y nos interesa un agua limpia. Hay quien utiliza filtros de café para filtrar, pero yo tengo mi propia técnica que me resulta muy sencilla. Separo las flores y con la misma pipeta del frasco donde guardaré el agua, voy tomando el líquido directamente del bol. Así necesito también menos utensilios y puedo recoger el agua directamente en el lugar donde se ha preparado. Para realizar el frasco de tintura madre rellenaré hasta la mitad de agua floral y ahora entraré en casa para rellenar la otra mitad con vinagre de manzana ecológico. Si quieres utilizar brandy o coñac, el procedimiento es el mismo. Y así ya tendremos la tintura madre. Las flores sobrantes me gusta devolverlas a la tierra y si ha sobrado agua puedo recogerla en otro bote o simplemente beberla. Es importante etiquetar para reconocer fácilmente qué es lo que hemos preparado y también añadir la fecha de cuándo lo hemos elaborado. Normalmente en buenas condiciones puede durar dos años. En realidad se podría tomar directamente la tintura, pero si seguimos las indicaciones de Edward Bach hay que continuar con la segunda etapa, preparar el frasco de stock, que sería el frasco que puedes comprar en los herbolarios o farmacias. Los típicos de las flores de Bach. Este sería el frasco de stock. Continuando con nuestra artesanía, para preparar un frasco de stock utilizaremos un gotero o frasco con cuentagotas y lo llenaremos con brandy, coñac o vinagre de manzana. También se puede usar glicerina apta para consumo. A continuación le añadiremos una gota de tintura madre por cada 10 mililitros de brandy, vinagre o lo que utilicemos y etiquetaremos el botecito con el nombre de la flor y añadiremos stock, por ejemplo, hipérico stock. Así ya sabremos que es el frasco que usaremos para preparar las tomas, como si lo hubiésemos comprado. Es decir, si nuestro frasco cuentagotas es de 20 mililitros, como es mi caso, añadiremos solamente dos gotas de tintura madre. Ya ves que es una dilución casi homeopática. Se pueden tomar, siguiendo las pautas directamente de este frasco, cuatro gotas sublinguales, cuatro veces al día o dependiendo del asunto a tratar, se pueden mezclar con otras esencias florales. Los remedios libres de alcohol son igual de eficaces que los remedios preparados con brandy o coñac y yo personalmente los prefiero sin alcohol. Es tremendamente difícil encontrar las esencias sin alcohol. De hecho, nunca las he podido comprar, por eso he aprendido a elaborarlas yo misma y así también poder ofrecer esta posibilidad a otras personas para que puedan aplicarlas en animales y niños o personas que son más sensibles o que no pueden o no quieren tomar alcohol, como es mi caso. Y bueno, me imagino que también querrás saber para qué sirve esta esencia floral. Es muy mística, muy de este día de San Juan. El hipérico es una planta muy solar, no hay más que verla. Su color, la forma, está llena de antenitas que parecen que quieren captarlo todo. Y así como las plantas necesitan la luz del sol para desarrollarse, nuestra alma también necesita la luz, tanto física como espiritual, para florecer. Esta planta se suele utilizar contra la depresión, pero su esencia floral va un poquito más allá. Es más sutil aún. La personalidad que suele necesitar esta esencia es muy hipersensible y está muy expandida. Esto puede ocasionar filtraciones del astral cuando duerme y eso le perturba al sueño. Está indicada para sueños raros, perturbantes. Los sueños confusos y las pesadillas se alivian con esta esencia. Es útil en miedos profundos. También infunde fortaleza frente a ese estado de sueño perturbado, con lo cual le produce una protección y una tranquilidad en el sueño a la persona, conectándolo con el cuerpo físico y etérico. Ayuda a que la luz pase a través del cuerpo y en dirección a la tierra, actuando como una fuerza espiritual. Esta misma fuerza espiritual sería la que ayudaría en el mundo onírico, canalizando los mensajes que nos envía nuestro yo superior. Es una esencia universalmente aplicable para liberar cualquier miedo o paranoia ocultos u obvios, incluyendo los temores arrastrados de vidas pasadas. Cuando los cuerpos mental y emocional se fusionan demasiado, se crea como una incapacidad de separar los sentimientos y emociones de las construcciones mentales. Y esto conduce a una frustración y, en última instancia, al temor, especialmente de una concepción desconocida. Ayuda a la persona en sus proyecciones astrales y viajes del alma, más allá de los planos astrales más bajos, para experimentar estados visionarios. Todo esto que estoy contando parece ser obra de una planta prácticamente alucinógena, pero no lo es en absoluto. La puedes tomar con total seguridad que no vas a tener visiones raras ni mucho menos. Simplemente te ayuda a despertar esa fuerza espiritual. Sus cualidades positivas son la conciencia iluminada y la fortaleza. Y como afirmación, que para tener en cuenta durante su toma, es un escudo de luz resplandeciente me protege. Este podría ser su mantra. Bien, y ahora otra parte interesante. Quiero hacer un sorteo porque quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen en este canal. Yo sé que el 90% de quienes ven mis vídeos no están suscritos. YouTube me lo ha dicho. Y para mí es de gran ayuda cuando alguien se suscribe al canal o indica que le gusta un vídeo o lo comparte o lo comenta. Así que quise hacer un sorteo al llegar a las 100 personas hace algunas semanas ya de esto, pero luego pasó lo que pasó con el bicho, el confinamiento, etc. Y ahora somos 400 y pico. Así que es hora de darles las gracias con un regalo. Y he pensado que el regalo puede ser justamente esta esencia floral de hipérico que hemos preparado prácticamente juntos. Ustedes han visto todo el proceso de elaboración y los materiales que he utilizado, cómo lo he hecho, etc. Así que toda esa energía que he depositado en esta tintura madre está dedicada a ustedes. Entonces quiero sortear un frasco de esencia floral hecho con la tintura madre sin alcohol, tan difícil de encontrar. Entonces quiero sortear un frasco de esencia floral como este, hecho con la tintura madre, sin alcohol, tan difícil de encontrar. Y lo único que tienes que hacer para participar es darle un me gusta a este vídeo, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar un comentario. Así de simple. Comenta por qué te gustaría recibir esta esencia floral y de aquí a una semana o dos semanas haré el sorteo y saldrá la persona ganadora. Sé que hay mucha gente que me ve desde México, Argentina, etc. Y yo estoy en España, pero da igual, te enviaré la esencia floral allí donde estés. Además de la esencia, te enviaré también cómo usarla y las propiedades que tiene. Es posible que tarde en llegarte debido a la situación, porque correos y las empresas de transporte están como están ahora por el tema del virus. Pero estoy tan agradecida que quiero enviártelo igual y que llegue cuando tenga que llegar. Así que será una alegría para mí poder compartir esta esencia. Y cuantos más comentarios hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Yo no voy a elegir a la persona ganadora. Lo hará un programita por mí y ustedes lo verán. Verán cómo ese programita eligió a modo aleatorio al ganador o a la ganadora. Bien, espero que les haya servido, que haya sido útil este vídeo. Feliz noche de San Juan y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Chao. Chao.